Música Computador avariado dificulta servicio membro PNTNB fornece apoyo por vulnerables y hija Bokou. Comandante PNT del municipio Bokou, Superintendente Sefi Antonino Mauluta, Aten, equipamento debe durante una avaria, mekanesan, computador, laptop, no printer, o de dificulta servicio pessoal apoiu vulnerável y hija Bokou atu atende caso siran. Nomos, orasau que tiene dificulta de rumah, liliu y tiene computador. Oye, ira caso mai barak, aita tu sirat fahe mal va a servicio, tamba sirat computador hatang avaria, o tu, orasau que sirat usali su computador idadeit, o tu, orasau que tiene materia de entradaza de qualidade, o tu, orasau que las barras, o tu. y además que hoy se responde más en la dificultad. Más que el Servicio Pessoal de Apoio Vulnerable está en dificultad de equipamientos, más bien, el miembro Sira continúa el Servicio Profesional de la UNE, la Policía NB ativa y el Servicio Pessoal de Apoio Vulnerable en la UNE. Feliciano Verancio Belo, XMN.